Mi nombre es José Jiménez, soy tatuador, egresado de la Universidad Distrital de la Facultad de Artes ASAP. Soy artista plástico, tengo 32 años, vivo acá en Bogotá, me desempeño en este momento como tatuador. Un tatuaje cuenta una historia, un tatuaje describe a la persona, un tatuaje puede decir quién eres, qué te gusta. Me gusta lo que la gente tiene en mente a la hora de crear un tatuaje, lo que simboliza de pronto el tatuaje para la gente, que no es simplemente una marca, sino es algo que de pronto termina por completar el cuerpo. Mi forma de trabajo con el tatuaje es, primero, me en contacto con la gente. Las personas me dicen que haga el diseño, envío el diseño otra vez por las redes sociales, por los medios que tengamos y concretamos una cita. La cita es, si ellos quieren, a domicilio o si no, pues en mi casa. No es un estudio de tatuaje como tal, no hay camilla, no hay como las sillas reclinables, pero entonces lo que yo trato de hacer es brindar toda la bioseguridad necesaria, lo que es la responsabilidad profesional del tatuaje. El por qué yo voy a las casas o el por qué yo invito a la gente a mi casa, es porque me gusta como que se dé esa relación con las personas, que no sea solamente el cliente y la persona que ofrece un servicio o un producto, sino que sea una cuestión como más de amigos, como que haya una relación, se dé una relación como de que yo estoy conociendo a la persona, le estoy dejando una interpretación mía en su piel y estoy conociendo a la persona. Ella también me va conociendo a mí al mismo tiempo en el que yo estoy trabajando. Me gusta también porque para muchas personas, por cuestión de tiempo, de trabajo, no se pueden movilizar hasta el punto de tatuaje, el punto de los estudios de tatuaje, entonces yo les proporciono la posibilidad de que me acerco, voy hasta las casas, pues la relación cambia, porque ya estoy conociendo que personas son clientes que después me van a llamar porque precisamente ya me conocen, ya saben que yo puedo ir hasta sus casas y puede darse algo más cercano. Cuando usted se está tatuando, carga ese dolor que está sintiendo, es como el precio que usted está pagando para llevar esa obra de arte en su piel. He tenido como experiencias así en las que usted no quisiera seguir metiendo la aguja, pero pues siempre uno tiene que hacerlo consciente de que es un trabajo que toca terminarlo y tiene que quedar bien hecho, o sea, por más que la persona le diga no más, pues usted es el que decide hasta qué punto va, qué tiempo le da a la persona o si es una sesión o más de una sesión y también la persona escoge. He tenido tatuajes con los que me he podido desenvolver, con los que he podido experimentar, aprender más. Mi experiencia en lo que es el dibujo como tal empieza pues desde muy joven, desde más o menos cuando yo tenía por ahí tres años empecé a dibujar. Mi papá era pues mi maestro en ese momento, me empezó a enseñar como cositas, pero cuando entré a segundo de primaria me tiré el año por andar dibujando. Ya cuando teníamos siete años vengo a vivir aquí a Bogotá y me doy cuenta que los movimientos artísticos y los movimientos que se están dando aquí en la capital pues son basados como en el dibujo y en lo que es el muralismo como tal. ¡Ajeno al tiempo! Se que quisiera seguir, pero mil voces te ahogan para que formes la cola del seguro por venir. Por eso te vi escapando en las horas sin sol De las miradas oscuras que aprobaron las torturas del jugador represor Son quienes no alcanzan la paz Por sus viejos miedos Hoy esperan de vos seguridad Que no te demore el mundo, no Poniéndote el antipaz Y buscando acomodarte En medio del derrumbe de su decadencia Pues la enfermante histeria Que ahí a su alrededor Tratará de acostarte Para que formes parte de su digestión Y en su falso amor